El monstruo de colores no sabe bien qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora con la celda amarilla lo vamos a ayudar para que las ponga en orden. Porque todas revueltas no funcionan. Vamos a aceptarlas. Cuando estás alegre, ríes, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol y parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo o sola. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando estás enojado o enojada, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu rabia con otros o con otras. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema muy fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño o pequeña y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Pero cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles y ligera como una hoja al viento. Ordenadas funcionan mejor. Amarillo almiría, azul tristeza, rojo rabia, negro miedo, verde calma. Pero, ¿sal amarilla? Está faltando una. Una tan o más importante que las demás. ¿Cuál es? ¿Cara de triste? ¿Cara de contenta? ¿Enojada? ¿Cara de... con hambre? ¿Cara de... calma? ¿Cara de... quiero jugar? ¡Quiero jugar! ¿Cara de... tengo noni? ¡Aquí va algo! ¡Hola, noni! ¡Hola, noni! ¿Cómo has sorprendido? ¡La bobo! ¿Enojado? ¡Enojado! ¡La bobo! ¡La bobo! ¡Contento! ¡Está triste! ¿Triste? ¡Liqui! ¿Cómo estás triste? ¡Liqui! ¿Estás triste, Felipe? ¡Sí! ¡Mira, mamá! ¡Mira la bocheta! ¡Es moto, mamá! ¡Es moto! ¿Dónde está el mozo? A ver. ¡Ahí está! ¡El chiqueto! ¡Wow, lo hiciste! ¡Qué lindo te quedó! ¡Mira, yo! ¡El chiquito del jardín! ¡A ver, el jardín lo pintaste! ¿Y ahora la botella cómo hace? ¡Da la vuelta! ¡Mira! 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 ¡Mira, mamá, mucha! ¿Cuál es? ¡La cama! ¡La calma! ¡Así, mirá! ¿Qué monstruo hicimos acá? ¿Cuál es este? ¡Este! ¡Este! ¡El monstruo cariñoso! ¿Este es el cariñoso? ¡El cariñoso! ¿Y este cuál es? ¡El monstruo chiquete! ¡Muy bien! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias!